Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, soy con vosotros En el vídeo de hoy vamos a revisitar el Merkava 2B, hace un tiempo le han puesto munición nueva Pero claro, todos esos cambios los van toqueteando un poquito, así que me he esperado un tiempo Para ver si esa munición sigue estando igual de bien como cuando la introdujeron Y a ver que tal, a ver que tal se porta el Merkava A ver Por aquí El vehículo es bueno, digno de la nuclear, desde luego Y ahora con esta munición un poco más buena Incluso más digno Y da igual que esté un poco más alto de BR, porque igualmente tocaba full up tier siempre Así que La cosa no cambiaría mucho Ahí hay uno Pero no lo veo bien Era uno de uno A lo mejor Si era uno de uno me alegro que hayan muerto Me alegro mucho Vamos a tirar la tigria por aquí Aquí hay algo Aquí hay algo también No le di bien Un TAM2 Ahí hay otra cosa No asoma, asoma No asoma Problemas No lo veo claro a ese Aviso láser ¿Quién me mira con láser? Nos están matando mucho, no me gusta Ahí hay uno Mancheda Uno ahí Vale Leopard menos Marguien en spawn Pero que descarado Está detrás prácticamente Aquí hay uno Aquí hay uno Vale Ha pillado creo Ah no, sigo vivo Es un T-72 creo Pasa, pasa Pasa, pasa Pasa, pasa Claro Pasa Quedamos Estoy Husta Te ya No Upac Peach Vale Bombas guiadas No tengo para esto Bueno, cuatro bullpups podrían estar bien Pero es que bombas guiadas me gustan más Estamos controlando A Que eso es bueno P40, de verdad P40 Debería ser una broma Pero no lo es Que se van a matar a todos los helicópteros El buen P40, por favor El Mi-24 también Ese me tiró un misil antes A ver si veo algún Algún malo La iglesia No Vale 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 Si Lo veo No se que es Pero lo veo No No El Wing Overload No me acordaba de estas Cosas Vaya Vaya desgracia Pues Solo puedo tener el Macbeth Y poco voy a poder hacer Con el Macbeth Con el Macbeth Alguien está Alguien está ahí picado Ahí en el Macbeth Mira el asalto Así como un Angemedio Creo que no será buena idea ¿Lo matan? Vale, bien Vale Vale Muy bien, tomando A ¿Qué es esto? Unite a uno Dale Matadlo, por favor No lo puedo matar Ares de uno Está aquí Hay un Un BMP Eh, pero Pero si estoy disparado Y bueno Este Esa es la partida Este es el nivel No ha sido mi mejor partida Pero Ha habido mala suerte ahí Con el Fuerza G Otra vez este mapa Pero esta vez Esta vez Full up tier No se yo Si pinto algo Aquí En 10-3 Pero bueno Vamos a Intentarlo De todas formas Vamos a A Vamos a por A Vale, para 2-4 Casi, casi a la par Conmigo el vehículo Bueno Bueno, abramos Bueno, aquí se me Iremos por aquí Por aquí abajo Vamos a ver aquí vamos vamos a recabar no te creo pero si te di bien murió está vivo o no, está muerto mmm, cero daño aquí ahora que hay que esperar el confit no está vamos vamos no quiere alguien aquí alguien ahí vale, fuera el BMP ven aquí delante porque algo me dice que bueno vaya close air support me acaban de marcar no, por aquí no va a generar por la costa va a generar por la costa ahí viene uno no me voy a dejar en llamas ah, pues no hizo falta habiendo otro T-72M capítulo 8 vamos con esto no me da, no me da los puntos para lo que lo que no debería hacer es poner el temporizador temporizador eso sí que es error mío eso sí que es error mío que está bueno No veo a nadie Ahora mismo En el monumento parece que hay alguien Vale Perfecto No sé qué es Pero me he salvado de una que no me lo puedo ni creer Son su 25 Un Shilka con misiles? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué ha sido? No Un Shilka con misiles no puede ser Pero me ha venido un misil No sé No acabo de entender ¿Qué ha sido eso? Vale lo había matado ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Vale No le pasa 4 Hírese No puedo hacer más Le voy a rascar la pintura No pasa de ahí Y se acabó Se acabó Así es la vida en Uptier Así es War Thunder Con razón aburra cada día más el War Thunder Si tienes que jugar una partida que es Full Uptier Una partida que es de noche Una partida que es un mapa malo Hasta que te toque una partida que es buena Se tienen que alinear todos los astros Pero bueno Por algún motivo seguimos jugando, ¿no? Os veo en el próximo video Chao, chao